Sí, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Castellanos, soy habitante aquí de la Coronel de las Marinas desde hace más de 20 años, por lo regular antes el agua nos llegaba a cuenta gotas, o sea, nos bañábamos con muy poca agua, desde que el licenciado Enrique Peña Nieto firmó sus compromisos para que el agua nos llegara mejor aquí en la Coronel de las Marinas, la verdad sí nos llega excelentemente muy bien el agua, y pues la verdad es que Enrique Peña Nieto sí cumple.